Después de un proceso de cuatro años, el Gobierno Nacional y las FARC llegaron a un acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera. Hoy los colombianos deciden si apoyan o no este acuerdo. Los votantes están decidiendo y Colombia está votando. Por eso, Sin Censura despliega su equipo periodístico y sus recursos técnicos para llevarles a ustedes la mejor cobertura electoral con toda la información en vivo desde el Centro de Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil con Julieta Reascos y Rafael Nino. Esta es nuestra fiesta electoral, una de gran responsabilidad. En nombre del equipo técnico editorial de Sin Censura, bienvenidos a nuestro cubrimiento especial del plebiscito por la paz 2016. ¿Qué tal? Hoy es domingo 2 de octubre de 2016. Los colombianos le cumplieron la cita a la democracia y a la historia. Julieta, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Hoy es un día definitivo y los saludamos desde el Centro de Información de la Registraduría Nacional listos para recibir los boletines y llevarles a ustedes la mejor cobertura electoral. Mucha atención cuando decimos última hora es que acaban de cerrarse las urnas. A partir de ese momento no se reciben más votos en ninguna de las 81.925 mesas que se instalaron en todo el territorio nacional. Los colombianos ya tomaron su decisión, sí o no, lo sabremos más adelante. Ahora, en cada mesa de votación se procede a destruir todos los tarjetones que no fueron usados y los jurados empiezan el conteo de todos los votos depositados durante el día. Este proceso es el preconteo, conteo rápido de mesa, que únicamente tiene carácter informativo. El escrutinio con los resultados oficiales lo conoceremos el día de mañana, cuando los jueces de la República levanten las actas con los delegados del CNR. Estos datos son consolidados en el centro de procesamiento y llegan aquí, a estos computadores, desde donde nosotros les vamos a informar a medida que lleguen las actualizaciones. Es importante recordar que este miércoles la registraduría fue víctima de un ataque cibernético, uno de los 320 mil que se registran a diario, Rafael. Esperemos que hoy la registraduría no tenga ningún contratiempo y pueda transmitir los resultados con total eficiencia. El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, aclaró que la organización está blindada y que están dadas todas las garantías. Esto fue lo que dijo. Pero lo que quiero decirle al país es que tengan tranquilidad porque el proceso está blindado. No hay ninguna afectación ni de las bases de datos, ni del censo electoral, ni mucho menos del material electoral que se encuentra a disposición del país el 2 de octubre. Los procesos de preconteo y escrutinios tienen todas las seguridades para darle al país los resultados de las votaciones. La registraduría nacional ubicó 11 mil 34 puestos de votación. En la mayor parte del país la jornada fue ágil y sin incidentes por reportar. Recordemos que el ELN hizo un alto al fuego hasta el 5 de octubre para permitir que todos los colombianos participen activamente de la jornada de hoy. Más temprano estuvimos en los centros de votación aquí en Bogotá y esto fue lo que encontramos. ¿Qué tal? Buenos días. 10 y 52 minutos de la mañana. Los saludo desde el puesto de votación número 2 de la zona 13, aquí en la localidad de Teusaquillo. Esto es el barrio San Luis. Estamos ubicados exactamente en la calle 61 entre carreras 16 y 17. Aquí queda ubicado el colegio Antonio Nariño. Los votantes están acercando lentamente a ejercer su derecho al voto por las condiciones meteorológicas que se han presentado. El IDEAM pronostica una temperatura mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 18 grados centígrados. Esperemos que las condiciones mejoren para que más bogotanos se acerquen aquí al barrio San Luis a ejercer su derecho al voto. Este es el informe de la situación. Rafael Niño, sin censura. Buenos días. Nos encontramos en la localidad de Barrios Unidos en el punto de votación del Colegio Público Jorge Elías del Gaitán. Son las 9 y 40 de la mañana y hasta ahora la afluencia de personas ha sido masiva a pesar de la lluvia y el frío. En las mesas de votación todo ha transcurrido de manera ágil y óptima y las autoridades no han reportado ninguna normalidad. Angie Moreno, sin censura. Buenos días. Nos encontramos en la localidad de Puente Aranda en el puesto 23, Villa Sonia. Las personas están viniendo a votar a pesar del clima y el proceso está siendo muy ágil en las mesas de votación. Buenas tardes. Es la 1 y 10 de la tarde. Estoy ubicado en el punto de votación número 9 en el barrio San Francisco ubicado en la localidad de Barrios Unidos. Hasta ahora transcurre con total normalidad las elecciones sobre el previsito. Al fondo podemos ver a la gente ubicándose en las mesas que les correspondieron para votar. Ya dejo de llover. Es un gran punto a favor para que continúen las elecciones con total normalidad y me tomó de 5 a 10 minutos el proceso de votar en este punto. Nicolás Torres, sin censura. Buenos días. Los saludo desde el Centro de Votación Palermo en la localidad de Teusaquillo. A pesar de lo lluvioso del día, la jornada transcurre con normalidad y hay alta afluencia de votantes. Julieta Riascos, sin censura. En el exterior se ubicaron 203 mesas de votación para que los colombianos que viven en el extranjero también pudieran participar de esta jornada electoral. Nuestro periodista Jonathan Toro, desde Australia, nos envió el siguiente reporte. Muy buenas tardes, los saludo desde Melbourne, Australia, donde es la 1 de la tarde, 3 de la mañana hora colombiana y con 15 horas de diferencia ya se dio inicio a la jornada electoral que busca ratificar lo pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC durante los comicios realizados en La Habana. Quiero contarles que el primer país en llevar a cabo la apertura de las mesas electorales fue Nueva Zelanda con un solo puesto de votación para que 183 colombianos puedan ejercer su derecho al voto. Por otro lado, en Australia hay registrados 3.843 colombianos distribuidos de la siguiente manera. En la ciudad de Brisbane pueden hacer ejercicio del voto 696 personas, 308 en la ciudad capital australiana Canberra y 1.940 en Melbourne. Por otro lado, en Sydney hay 1.649 personas que pueden votar. Siendo la 1 de la tarde se registra una participación de cerca del 40% del total de los colombianos habilitados para votar aquí en el territorio australiano. No siendo más, me despido desde Melbourne, Australia. Jonathan Toro informó. Muy bien, estamos listos para recibir los primeros boletines de la Registraduría Nacional, así que en cualquier momento regresamos para llevarles a ustedes la información de los primeros datos de esta jornada electoral. Recuerda estar muy pendiente de nuestras redes sociales, los dejamos con el ambiente que se vive hasta ahora en el Centro de Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya regresamos. Hoy solo el 37.41% de colombianos le cumplieron a la democracia con una decisión definitiva para la historia. Buenas noches, Rafael. ¿Qué tal, Julieta? Buenas noches. Los saludamos desde el Centro de Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil y mucha atención porque tenemos resultados de esta jornada electoral con el 99,79% de las mesas informadas. Así es, con el 50.23% para el no y con 49.76% para el sí, lidera claramente el no con 6.429.260 votos. Así es, los colombianos tomaron su decisión. No apoyan el acuerdo final logrado entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Julieta, varias cosas a analizar. El umbral, por ejemplo. Así es, Rafael. Recordemos que el umbral es la cantidad mínima necesaria de votos. En este caso era del 13%. Esa cantidad fue superada con 13.056.234 votantes. También es importante analizar el porcentaje de abstención, que en este caso fue de 62,59%. Un porcentaje muy, muy alto. Vamos a revisar rápidamente los lugares de Colombia que le dijeron no a los acuerdos. Los que le dijeron el sí fueron Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Valle, Baupés y Bichada. Bueno, hay un análisis importante para hacer, Rafael, y es que los departamentos que le dijeron no al plebiscito están ubicados en el centro del país, mientras que las periferias, que se supone que fueron las más afectadas por la violencia, le dijeron sí al plebiscito. Es momento también de revisar la última encuesta, que en este caso fue la realizada por Ipsos Napoleón Franco. En esta encuesta el 66% de los electores votarían sí, mientras que el 34% votaría no. Un resultado muy, muy diferente al que salió hoy en las urnas. Mucha atención porque acaba de pronunciarse el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tras conocer los resultados de esta jornada electoral. Julieta, ¿qué dijo el presidente? Así es, Rafael, el presidente primero, aceptó los resultados por el no, segundo, dice que los acuerdos siguen vigentes y tercero, Rafael. Convocó a que mañana mismo todas las fuerzas políticas del país se unieran en un diálogo nacional para determinar cuál es el rumbo que debe seguir el país. La mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato. El expresidente y senador Álvaro Uribe, líder de la campaña por el no, también se pronunció. Todos queremos la paz. Ninguno quiere la violencia. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. Pedimos al presidente Santos y al Congreso que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. Pedimos una reflexión a la comunidad internacional. Queremos contribuir a un acuerdo nacional. Que nos escuchen las razones. Colombianos, corrijamos. La democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el sí. Julieta, ¿qué le parece si ahora revisamos cómo están titulando los medios en el mundo esta importante noticia? Claro que sí, Rafael. Le cuento. Vamos con el país. Colombia dice no al acuerdo de paz. BBC Mundo. Colombia ganó el no por el plebiscito de los acuerdos de paz con las FARC. Reuters. Colombianos rechazan acuerdo de paz con las FARC por estrecho margen en plebiscito. El Mundo. Santos fracasa. Colombia vota no al acuerdo de paz con las FARC. Clarín de Argentina. Se cayó el acuerdo de paz en Colombia. El no ganó con el 50.23% de los votos. Bueno, y por haber votado el día de hoy, los colombianos tienen ciertos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios, Rafael? El más conocido de todos, Julieta, es el de media jornada de descanso por haber dedicado un tiempo el día de hoy a votar. También con el certificado electoral tendrá descuento del 10% en la expedición de su pasaporte durante los cuatro años siguientes a la elección. Asimismo, podrá contar con un descuento de un mes en el periodo de prestación de servicio militar si está vinculado a la Fuerza Pública como soldado o auxiliar bachiller, entre muchos otros beneficios. Bien, de esta manera terminamos nuestro cubrimiento especial del plebiscito por la Paz 2016 desde el Centro de Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así es, muchas gracias a ustedes por informarse con nosotros y los esperamos en una próxima emisión de Sin Censura. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.